Ya estamos en la nueva actualización de Clash Mini, mira donde estoy, mira donde estoy porque al final vamos a tener que abrir algunas llavecitas pero amigos míos, cambios de última hora que han metido y es que han subido el nivel de coleccionista del 140 al 165 ¿Por qué? Porque nos dan llaves épicas gratis, estoy muy contento, estoy muy feliz y eso lo vais a ver ahora ustedes Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comentar? Muchas cositas, a propósito, ¿has visto que bien se me ve ahora? ¿Notas alguna mejora de calidad? Porque estoy flipando, madre mía, mira, estoy viejo de repente Bien, tenemos los 4 personajes nuevos ahí pendientes de desbloquear, más el gigante, 5 niveles de colección Como no me salga algo voy a chillar muy fuerte, no tengo mucho oro, me lo he gastado todo pero tenemos ahí una expendedora de 10 llaves plateadas y 5 doradas que vamos a abrir Bien, este vídeo va a ser porque quiero desbloquear cositas Entonces, los recursos que tenemos es poquito oro pero muchas piezas de puzles que he estado ahorrando Vamos a abrir y que nos salga mínimo un personaje y entre ellos el gigante Por favor, sin más preámbulos, vamos allá Y el primer personaje que nos sale es... Dos llaves doradas Dos llaves doradas, no pasa nada, no pasa nada Aún quedan 4, aún quedan 4 Y yo creo que alguno... Si nos sale... Con que nos salga un personaje ya vamos a poder conseguir un nivel, por favor, eh Por favor ¿Te imaginas que yo grabara este vídeo y no me saliera ni un personaje? Me vendrían a buscar, me vendrían a buscar Tercer nivel 134 A ver que sí, que son muy... Samuel, si te están saliendo llaves doradas Ya lo sé, pero yo quiero un personaje Por favor, eh Por favor Mi primera llave épica de Free No está mal, no está mal Vale Queda un nivel Ningún personaje Por favor No me quiero poner a abrir llaves ya Posdata, si no has entrado en el clan ¿Qué hace que no entras al clan de Molletes? Bien ¿Última? Tres llaves plateadas A ver Tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Porque si no me voy a poner muy nervioso De que no me haya salido ningún personaje Bien Expendedora Vamos a abrir expendedora La primera de todas que voy a abrir Van a ser 10 llavecitas plateadas Para ver si conseguimos No sé, algo que me alegre la vida Porque yo vengo aquí a desbloquear las cosas Increíble Me hace una animación Mira, una épica, ¿no? Una épica que Mira, yo ahora mismo solo quiero oro Porque quiero poder subir más personajes Y ya que el juego me está torturando Cruelmente de que no consiga nada Si no hubiese salido un solo personaje Un solo personaje Imagínate que ahora abro La única llave épica que me queda La única llave épica Mira, una épiquita Está muy bien Perfecto Mira, 2000 de oro que le he pedido 2000 de oro que me ha dado Bien Vamos a intentar desbloquear Una De personajes Bueno, yo sabía que no Que no iba a poder ser Uy, eso ha estado muy bien Venga A ver El objetivo del vídeo de hoy Es desbloquear algún personaje nuevo Entonces, por favor Por favor, juego Yo te lo pido Como amigo tuyo que soy Que llevo contigo Que mi cuenta bancaria Tú sois amigos de verdad Uy Me ha ilusionado Me ha ilusionado Oye, una máquina beliquita Así traviesa ¿Una máquina beliquita Así traviesa? ¿Maquinita? Era mucho pedir Era mucho pedir Era mucho pedir Bueno Vamos a intentarlo Necesitamos Un maldito personaje Tanto es pedir Una épica Bueno Con mucho oro 40 piezas de puzzle Que no puedo utilizar Para absolutamente nada No, está bien Está bien El intentar lo que no quede ¿De cuántas me quedan? 55 55 piezas No, está bien Está bien A ver, yo digo Mira Me puede salir Entre las primeras Que nos quedan ¿Sabéis? Porque si salen así Me puedo abrir una skin Para presumir en el vídeo Tal Pero me parece Me parece que el juego Ha dicho Samuel Vamos a ver bro Vamos a ver Yo sé que tú Eres muy apañado Samuel ¿Por qué estás abriendo Las llaves así? Porque tengo fe De que me saliera antes Antes de tener que abrir Todos los personajes Pero me parece que no Me parecen los personajes ¿Sabes? Por la carísima 1000 de oro Creo que nos van a dar oro Como no me den oro Para subir un nivel Va a ser impresionantemente Espectacular Y la última Llave Dorada Ping Una épiquita Una épiquita con oro Vale 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 Tranquilidad ¿Qué tenemos de oro? 40.000 Me parece que no nos da Amigos míos Me parece que no nos da A ver No sé si me da Para algún personaje más Entonces voy a ir buscando Personajes que tenga A nivelitos bajos Que creo que ya los tengo Todos al 11 Entonces No hay mucho que hacer No hay mucho que hacer Y estoy muy triste Vamos a ir subiendo Un poquito todo Madre mía Ya todo lo que me cuesta Chaval 15.000 15.000 15.000 15.000 Piezas de puzzle Un montón 15.000 Y 15.000 Vale Vale Creo que a lo mejor Me da para un segundo personaje Por favor Dame un personajito A nivel 138 Ya Por favor Por favor ¡Suuu! Tenemos al primer personaje nuevo Que es el monjecito El monje aprendiz Míralo Aprendiz de monje ¡Siii! Bien Vamos Vamos Venga Vamos a subirlo ¿Ves? Ahora sí Ahora sí me Sí me entiende Sí me comprende Nos llevamos bien Ha costado Ha costado lo suyo Pero Podemos subirlo Además subimos Todavía más El nivel de aprendiz Que eso me pone Muy contento Y muy feliz Y ahora Antes de gastar Antes de gastar Subimos el otro nivel 139 Sería épico Sería épico Vale Tres llavecitas de plata Podemos subir Yo creo que otro más Otro más Por favor Vale Ya aquí se acerca A las 10.000 Vale Nivel 9 Nivel 10 Y ya se acerca Al nivel 11 Después de esto No creo que nos dé Para mucho más Nivel 140 Tío Y me lo suena Al 160 O 65 Que barbaridad Bien Segundo personaje Del vídeo Puede ser real Puede ser real Y Tres llavecitas De plata Maldita sea Aquí nos han dado Reacciones De algún personaje Claro Del nuevo Del aprendiz de monja Que no nos da Absolutamente nada Oye Esto como se desbloquea Con recompensas De aspectos Me gustaría desbloquearlo La verdad Bien Vamos a abrir Unas llavecitas Aquí plateadas Para ver si nos dan Recompensitas Tío Algo tiene que ocurrir En este vídeo Hemos desbloqueado El aprendiz de monja Eso está bien Eso está bastante bien La verdad Pero Pero no Para mí no es suficiente Para mí no es Una piquita Eso está muy bien 20 piezas Tío Tengo tantas piezas De puzles Que no me las puedo gastar ¿Cómo puede ser posible esto? Alguien me lo explica Alguien me explica What is happening here Uy Otra épica Madre mía Está esto travieso 2000 2000 No pasa nada No pasa nada Una más Una épica más No Esa era blanca Era blanca Claramente Y por último Y no por ello Menos importante Otra épica Ha estado muy bien Que me haya dado una ¡Oh! ¡Vamos! ¿Así? Sí En la última En la última Chaval Y encima De aspectos De Sí señor Tío Sí señor Ha sido épico Ha sido épico No ha sido épico Bueno Desbloqueamos Al monjecito Aprendiz Que no está nada mal Tengo que decir Y Bueno Ya nos queda por subir poquito La verdad Porque si subo esto Creo que ya no podemos subir nada más Y Ahora Importante Fijaros que Me quedan 4 personajes Por desbloquear Y Fijaros Cuantas llaves Épicas Hay ahí 2 2 4 5 6 7 Más las que yo He desbloqueado 8 Nos hemos desbloqueado Yo creo que el plantel entero De llaves doradas Y unas pocas De llaves plateadas más La verdad Me ha dolido Porque yo creía que íbamos a poder Desbloquear ya Aquí a nuestro Coleguita El gigante Porque parece que Se va a jubilar Con nosotros Pero al menos Hemos desbloqueado El primero Madre mía Tío Esto me ha dolido Me ha dolido Y yo quiero Yo quiero conseguir Menos de más Bueno No es tan mal Pero tenemos por Todavía fijaros Tenemos por desbloquear Gigante Tenemos por desbloquear El príncipe oscuro La marinera Tenemos por desbloquear A la máquina Bélica Tenemos por desbloquear Centinela Verdugo Y cazadora Es decir Tenemos por desbloquear Muchas cosas Muchas Muchas cosas Así que Lo voy a dejar por aquí Recordad que Ya hay Ya está la actualización Nueva metida El meta va a ser Una locura Y nos vemos Mañana Para Ha tocado Ha tocado No lo he decidido yo Para intentar desbloquear La máquina Bélica Llegó el momento Nos vemos mañana Bye bye No lo he decidido yo No lo he decidido yo